Una temporada de invierno muy muy dura, según reportan todos los expertos en cuestiones meteorológicas en la zona, pero más que nada para las próximas horas. Esa hora estaba lloviendo, llovía intensamente, pero nada que un piloto experto no pudiera manejar. En este caso era un avión privado, ese Piper Malibú. Hay preocupación en las autoridades del Cardiff City. Y bueno, se está llevando adelante una búsqueda, todavía no tenemos nada definitivo, hay que ser prudente. Sin embargo, la situación previo de todos los medios especializados en temas deportivos. Allí está el Equip, la búsqueda continúa, la búsqueda del avión donde viajaba Sala continúa. Esto es lo que dice el Equip, pero a ver, si ponen medios españoles, el diario Marca Leo, si no me equivoco, ya lo tiene también entre su portada. En todos lados está, Pepe. Bueno, mirá, ahí está Marca, lo que decíamos recién, Roxy. Desaparece el avión en el que viajaba Emiliano Sala. Les estaba pidiendo a los chicos, sí, mostrar un poco esta repercusión, ¿no? Porque tal vez para nosotros no es de los jugadores más conocidos. Nosotros siempre hablamos de Icardi, de Maxi López, hablamos siempre de los mismos jugadores, pero evidentemente hay muchos jugadores argentinos y esto despierta el interés en este momento de la prensa europea. El punto en el que, a ver si pueden poner también el diario británico Express, es express.co.uk, en donde también, mirá, ahí está la BBC, gracias chicos. Legítima preocupación por el Cardiff. Sí, por el jugador que estaba firmando contrato. Estaba firmando contrato con Cardiff después de que se perdiera su avión. No, no, es un cartón.